Ya hemos superado el millón de vacunados y vacunadas en nuestro país. Empezamos el 27 de diciembre y ya hemos superado el millón de vacunados y vacunadas en nuestro país. Somos el noveno país del mundo en el proceso de vacunación y en el número de dosis administradas somos el tercer país de la Unión Europea. Por eso yo confío, el gobierno de España confía en que al final del primer semestre de 2021 cerca de 20 millones de españoles y españolas estarán vacunados.